Bienvenidos a la presentación del caso de tipos de riesgo de mercado. En este caso lo que vamos a hacer será centrarnos en la influencia del riesgo de tipo de interés. ¿Por qué prestar especial interés, nunca mejor dicho, a este tipo de riesgo? El mercado de deuda, el mercado de renta fija, es el mercado financiero más activo y más importante a nivel mundial. Cualquier tipo de cartera de inversión tiene presente algún tipo de activo de renta fija. Aunque nosotros cuando hablemos de mercado financiero, normalmente lo que se nos venga a la cabeza en primer lugar sea la negociación de las acciones en la bolsa, la negociación, el volumen de activos que se negocian en títulos de acciones, en títulos de renta variable, representativos del patrimonio neto de las empresas, es inferior al volumen, al total de dinero que se mueve diariamente en la negociación de instrumentos de deuda, de títulos representativos de renta fija y del pasivo de las empresas. Por lo tanto, es especialmente importante que le prestemos atención a este tipo de riesgo, el riesgo de tipos de interés, precisamente por su mayor volumen, por su mayor representatividad y porque normalmente están muy presentes en la vida financiera. Fijaros en el ejemplo que tenemos en este caso. Tenemos una cartera de inversión exclusivamente en renta fija. El perfil de inversión en renta fija es un perfil de riesgo menos elevado que el perfil que podría tener una cartera con renta fija y renta variable o exclusivamente en renta variable, siempre y cuando no tengamos en cuenta inversiones de otra índole, inversiones en infraestructura, real estate, derivados... Fijaros que estamos viendo la cartera más sencilla posible. Al mismo tiempo, una cartera extraordinariamente representativa de cuál puede ser la cartera de un pequeño inversor. Esta cartera está formada por un total de un millón de euros. Este gestor, fijaros, tal y como aparece recogido en el enunciado, el 37,45% de su cartera, es decir, 374.500 euros de su cartera, están invertidos en el bono tipo 1. Luego tiene el restante, hasta el millón de euros, lo tiene invertido en este segundo tipo de bono, en este bono 2. Con la información que se nos da según el tipo de bono, se nos habla de que es un bono emitido a la par. Lógicamente, el bono emitido a la par tiene el mismo precio que el nominal que vamos a recibir. Fijaros, en este caso, lo que estamos hablando es en el caso concreto en el que la R es igual que la TIR, los bonos emitidos a la par. Esto lo podéis ver fácilmente en la información suministrada en el e-book sobre renta fija. Cuando se nos hablaba de bonos emitidos sobre la par, a la par y bajo la par. En el caso de bonos sobre la par, el precio que se pagaba era mayor que el importe del nominal que se nos iba a devolver al final del bono. En el bono bajo la par, lo que hacíamos era que pagábamos menos por un mayor importe a recibir de nominal al final de la vida del bono. Y en el bono a la par, se pagaba exactamente el importe que se iba a recibir al final de la vida del bono. Por lo tanto, estábamos hablando de distintas posibilidades de recibir intereses. Hablábamos del cobro de intereses explícitos vía pago de intereses o el precio sumado a una serie de intereses implícitos. Como hemos pagado menos por recibir más en el futuro, lo que existe de revalorización en nuestra inversión es un cobro de intereses que no es explícito, sino que es implícito. No se nos paga directamente intereses, pero sí que es cierto que existe un mayor cobro y por lo tanto estos intereses se considerarían de forma implícita. No existiría algo, por lo tanto, como el concepto de cobro de intereses del trimestre o cobro de intereses semestrales por la tenencia de un bono. En el caso de esta emisión a la par, fijaros, estamos en un elemento de renta fija, se nos dan unas condiciones concretas de tasa de actualización que sabemos que es el TIR, el TIR es equivalente al pago de intereses que se va a recibir por nuestro bono y por lo tanto ya podemos calcular perfectamente el esquema de pagos que vamos a recibir en el futuro. Una vez conocido el esquema de pagos que nos ofrece este bono en el futuro, conocido los pagos sabiendo cuáles son los tipos de interés, el cupón que vamos a recibir, cuál es el esquema de amortización del nominal y el horizonte temporal de la vida de esta inversión, podemos calcular la duración de Macaule, podemos calcular su duración modificada que será siempre un poco inferior a la duración de Macaule y fijaros, cuando hablamos de duración estábamos hablando de la aproximación lineal, estábamos hablando de la línea recta de cara al cálculo de cuál era el impacto que tenía el movimiento en los tipos de interés, en el valor de mi inversión, cuál es el precio al cual yo podía vender mi inversión en función de las distintas variaciones que podían tener los tipos de interés. Esta aproximación era lineal, se pide al alumno calcular también la aproximación mediante la convexidad, una vez teniendo en cuenta el punto de partida de la duración, calcular la convexidad del bono. Por lo tanto, una vez que disponemos de la duración y disponemos de la convexidad, podemos calcular fácilmente los cambios que se producirían en el valor de la cartera para diferentes incrementos del tipo de interés. Fijaros, partiríamos de menos 100 puntos básicos, un menos 1%, tendríamos un menos 0.75, menos 0.5, menos 0.25, 0, que sería exactamente el valor que tiene nuestra cartera actualmente, puesto que no se están produciendo bonos, sería el momento en el cual no existe ningún tipo de cambios en el tipo de interés que hay en el mercado, y por lo tanto el precio de nuestro bono no estaría afectado. Posteriormente, calcularemos cómo afectaría a nivel de duración y de convexidad un cambio de un 0.25%, 0.5%, 0.75% y un 1%. De esta forma, lo que se nos pide finalmente es calcular cuál sería el impacto que tendría utilizando la duración, utilizando la convexidad y utilizando directamente estos cambios en la tasa de actualización de nuestro bono. Hasta aquí esta explicación, muchas gracias y que vaya muy bien el caso.